Esa nena no se avanta, quiere todo porque el pussy sabe a fanta Si la dejas por pendejo se te casa, dale todo 12 lenguas y una horchata Si te alcanza I'm the shit, wrap my head around the fact is Haking me this long to finally realize I'm fantastic I used to write my little rap, they always look right past it Like it's average, like I'm not who the fuck I am Like bitch, what's happening? Porque yo tengo el yo no sé cuá, flo que mata, el que vida A mi me vale crítica, yo soy la fucking mexicana Muy honesta la chava, yo no ando con pendejadas Aquí rifa las barras Same bitch, I always was, now I'm just richer I'm about to shake it up and check the Richter, this a sticker You say some things, your numbers don't say I got some kids with toys that don't play Kilo de azúcar pa' mi confey I don't need roses, pour me roses Alguien me dijo mi madre, que yo nunca me rajé Pero no hablo que no se ve, nosotros somos de calle Es que el literario yo traigo llave y se abre Lo que quiero yo tengo, estoy aparte Plus, I got a bitch in my DM Talking about where her man did I see him? Talking about the comic pics that I be in I just tell my friends he se ríen Bitch, I ha ha con J, ha 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 with the J I speak English and Spanish, I'm bilingual all day From Trump, wait, oops, that slip out Me no never know who's in this crowd Need a bear in a closet, now I never really know who's in this town Ni de aquí ni de allá, a mí me gustan los dos Mucha crema tus pacos y se te quema el arroz Hola, ¿qué tal? Dime cómo están Yo ni soy de aquí ni soy de allá Hola, ¿qué tal? Dime cómo están Yo sí soy de aquí y soy de allá Soy santa Baby, yo soy vale madre, fuck a chancla Porque yo sí tengo mucho, a ti te falta Y si quieres yo te enseño con el ram, pa-pa-pam Ram, pa-pa-pam Yo no soy santa Baby, yo soy vale madre, fuck a chancla Porque yo sí tengo mucho, a ti te falta Y si quieres yo te enseño con el ram, pa-pa-pam Ram, pa-pa-pam-pam I'm like a training, baby I'm a Michuapana We're gonna be in a Mexican snack And I split your banana Solo yo soy mi rollo, guayaba También saca de cana, me encanta, delineo de fanta Porque nadie me encuentra Hay dos alturos que a mí me paren Yo soy desmadrosa de amadres Yo tengo a mis primos con jales Tengo influencia en varios candales Yo speak Spanish, speak English Yo vendo cine, 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 cine Yo soy muy cara, tú eres chiquita En mi camino, b-b-b-b-b-b I've been on my grind, on my grind, on my grind They've been cold and I've been on But my name's Noah, got it And it's ice on my chest You can suck a paleta if you hate Aquí se respeta, se empaco maleta por way Get the fuck about my way It's a waste of my pain Quieren que yo me dé Pero ya reta los United States Parece que alguien la trae contra mí Porque de mi parte parece que no Y los de allá me quieren Ni tampoco acabe Porque soy mujer y tan fenomenal Y si quieren líneas yo traje un costal And if you want some dope ¿Para qué ves te llenas de car? Porque tengo barras y estas tengo de mar Por eso la disquera me quiso acabar Pero me es afez, me es afez Se va a poner bien porque vengo yo Cambio en la red como el pez de mo Tengo varios años con el mismo flow Soy Snow Hola, ¿qué tal? Dime cómo están? Yo ni soy de aquí ni soy de allá Ay, de ahí en la Hola, ¿qué tal? Dime cómo están? Yo sí soy de aquí y soy de allá Lo que yo sí tengo muchachos de falta Y si quieres yo te enseño Contra el rampa, pa-pam Rampa, pa-pam Yo te lo soy santa Ya, ya, ya It's the ha-ha con J, ha-ha, with the J I speak English and Spanish I'm right, it's equal all day, okay I don't need roses, pour me rosé I mean, got rosaries and gon' break These kids got toys and no, they don't play Quiero un kilo de azúcar, pa' me gon' play So like, I don't need roses, pour me rosé Mami got rosaries and gon' break These kids got toys and no, they don't play Quiero un kilo de azúcar, pa' me gon' play Tengo hipo